La mata sigue dando, queridos amigos. No va a parar. Falta un año y escasos días para que termine constitucionalmente el mandato del señor López Cuarto. Y sigue buscando la manera de hacer, de asegurar todos sus rencores. Ya nombraron ayer a una morenista, Celia Maya García, como integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Esto es como si fuera una especie de punta de lanza para contrarrestar a la Suprema Corte de Justicia y tener allí a una incondicional que pueda, de algún modo, hacer mella en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Aunque son organismos autónomos, forman parte del Poder Judicial Federal. Y entonces, pues, esto facilita un poco la capacidad de respuesta de quienes adoran. Adoran a Morena y a su ícono. Sin argumentos, salvo los bonos. Los bonos que se distribuyen socialmente a millones de mexicanos. Y ahora resulta que también les vamos a dar bonos y pensiones a los adultos mayores que viven en el extranjero. Si viven en el extranjero es porque tienen un modus vivendi muy superior al de los mexicanos que vivimos en nuestro país. Esto hay que recalcarlo. No es que tengamos nada en contra de los adultos mayores que viven en el extranjero mexicanos. Sino que no viene al caso. No puede formar parte de los programas sociales. Una cosa de estas. Esto es un exceso por parte del presidente y del gobierno mexicano. Que, por cierto, está metido en un verdadero margallate, en un lío. Porque el hecho de que despilaran los soldaditos de Rusia, un pequeño destacamento. Ha elevado las protestas y han ya reaccionado en la Organización de las Naciones Unidas. En donde México rechazó la invasión de Rusia a Ucrania. Pero, en cambio, no hace nada para evitar la forma en que Rusia quiere colonizar a nuestro país. Rusia y China quieren integrar a nuestro país en una economía que se oponga a las de las Naciones de Occidente, encabezadas por los Estados Unidos. Esto es lo que está haciendo Andrés Manuel. Por supuesto que uno diría así, a grosso modo, pues qué bueno que tengamos otra oportunidad, otra salida. Pero no es así. Bien sabemos que las represalias económicas de los Estados Unidos pueden acabar. acabar con nuestra economía y con nuestra supuesta crecida o transformación, como la llama López Obrador. No hay crecida ni hay transformación y nos quieren hundir más. Eso es lo que en realidad debemos establecer. que el desarrollo se convirtió en una caída libre, en un abismo que francamente no tiene fin. Un abismo del que no nos estamos recuperando. Podrá alegrarse lo de la pandemia. Podrá decirse que se tuvo la pandemia como anillo al dedo, como tantas veces lo repitió el señor López. Podrá hablar de lo que quiera. Los hechos pintan de cuerpo entero a un gobierno que se ha salido con la suya y que ha hecho todo lo posible por revirar a los poderes de la Unión, por revirar a los informadores, por revirar a la sociedad civil en su conjunto. Por eso las protestas en todo el país de transportistas, de maestros, de personal de salud, de todos aquellos que prestan servicios y que han sido abandonados a su suerte. Vean ustedes lo que pasó en la pandemia, durante la pandemia. Francamente, pues murieron muchísimo más de lo que alegan oficialmente el doctor Muerte, López-Gatell, y el propio señor López IV, que sitúan en 365 mil las muertes cuando fueron más de un millón. Si aplicamos el factor que el propio López-Gatell nos dio, que había que multiplicar por 3.8 a los fallecidos, porque los fallecidos oficialmente son nada más aquellos de los que se tiene registro, no de los que murieron realmente como consecuencia de la falta de atención, de la lejanía de que no se anotaron en ese registro turbio por permanecer en sus casas. En fin, esto tiene que repercutir tarde o temprano. Va a ser la bomba que acabe con López Obrador, aparte de las bombas que tienen que ver con los fraudes, el fraude de Cegarmés que no explican, y que sirve además para mantener una alianza con Dante Delgado, que fue uno de los beneficiarios del fraude a Cegarmés. Y claro, Dante Delgado está feliz de hacer lo posible por permanecer a la vera de López Obrador en calidad de Esquirol. Será recordado Dante Delgado como un Esquirol miserable. Y claro, ahí va con su niñato, Samuel García, tratando de encontrar la forma de quitarle votos al frente amplio opositor, además con el fantasma del ombligo de México, Marcelo Ebrard, que cree que todo gira a su alrededor y que estamos expectantes todos por saber cuál va a ser su decisión en este mundo tan difícil de entender de una política casi maquiavélica. El fin justifica los medios. Y los medios para Marcelo son simple y sencillamente las falacias, las mentiras, las torpezas. Mal hace Marcelo en seguir en este camino. Y mientras tanto, entre las punteras hay todo cruce de infamias. Y no hablo solamente de las que Claudia Sheinbaum le dedica a Xochitl. A través de ella se filtra una información insostenible acerca de que Xochitl plagió un informe para sus tesis. Esto ya es burlesco. Y esto es consecuencia de que no se actuó con el debido rigor en el caso de la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, a la que se le comprobó que había plagiado toda la tesis a un abogado modesto que no tuvo más remedio que bajar la cabeza. Y por no perseguir, por no sancionar, por no suspender a esta ministra, entonces el juego de buscar si hay plagio o no en las tesis profesionales se volvió uno de los favoritos de la nueva clase política nacional. Hay que ver cómo se defiende Xochitl, porque esta sí se defiende y cuando se le ataca injustamente, inmediatamente resurge con la cabeza en alto y pone a cada quien en su lugar. Desde luego ya negó, en principio, que haya plagiado un informe, una tesis. Ella, Xochitl, está lista a demostrar que no hay tal plaquio. Pero lo grave es que nos faltan nueve meses y días para llegar a la elección presidencial. Y no sabemos hasta cuándo va a terminar esta actitud de despedazar al contrario. Lo que sí sabemos es que ya empiezan a haber encuestas, como lo dije ayer, en que colocan a Xochitl muy cerca de Claudia Sheinbaum. Pero ya hay una encuesta que publico hoy en el sentido de que Claudia Sheinbaum ya va abajo de Xochitl Gálvez hasta dos, tres puntos en varias entidades de la República. Y esto no es cualquier cosa. Esto es demostración de que Xochitl Gálvez va caminando y Claudia Sheinbaum va llorando, va llorando su destino porque no produce cada día un voto a pesar de sus giras interminables por el país y no genera confianza porque se le sabe una marioneta de López Obrador. Y lógicamente los pueblos no son tontos, mucho menos el mexicano, que sabe muy bien cuándo se le está manipulando. Y aquellos que dicen que van a votar por López Obrador porque ya reciben beneficios directos, económicos, los famosos bonos de parte del gobierno, no quiere decir esto que van a votar por López Obrador y su partido Morena. Van a votar de manera distinta, o muchos de ellos cuando menos. Y el voto duro de Morena se va a reducir. Esto es lo que estamos viendo. El Frente Amplio Opositor, con todo Isamuelito García al que ya introducen en las encuestas, va muy, muy bien avanzando a pasos agigantados. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.